Fabricio Copano llega a Gran Arena cuando es y cómo comprar entradas. Fabricio Copano, comediante radicado en Estados Unidos hace siete años, llegará a Gran Arena Monticello en lo que será su última presentación antes de regresar al Festival de Viña del Mar. El comediante se transformó en el primer chileno en ser parte del delate show with James Coden, donde se presentó el 19 de enero de este año. El humorista nacional logró conquistar a la audiencia. Quienes se rieron con sus chistes sobre ser papá, el nuevo presidente de Chile y del acento gringo. Si quieres revisar el video completo o si las reacciones haz clic acá. Respecto a su llegada a Gran Arena Monticello, el Copano asegura que está muy emocionado. Estoy muy contento de debutar en Gran Arena Monticello, uno de los grandes escenarios de Chile, donde presentaremos parte de la rutina que venimos trabajando desde el año pasado con mi equipo. Con esta nueva rutina, el público se reirá mucho, porque hablamos de la pandemia. La vida de padre, mi vida en ee. Hubo y cómo es mi relación con Chile desde el extranjero, aseguró el comediante. Copano se presentará en Monticello el próximo sábado 11 de febrero. En tanto, las entradas para su debut en el recinto de espectáculos se pondrán a la venta el martes 24 de enero por el sistema top ticket desde las 11.00 a.m. Por otro lado, aún se desconocen los valores de las entradas. Este show, que será la antesala a su regreso a la Quinta Vergara donde se presentó en 2017, suma un hito más en su destacada carrera dentro de la comedia, que incluye también la presentación en streaming Solo pienso en mí disponible en Netflix y una extensa gira internacional que tuvo un paso por Montreal en el destacado evento de comedia festival Just for La Us.